El bachillerato en San José de la Fuente del Departamento de la Unión hoy será una realidad, según lo manifestado por el alcalde Mario Cruz. Pues sí, el bachillerato en San José de la Fuente, gracias a Dios, ahora es una realidad para los jóvenes josefinos. Vamos a tener la oportunidad de tener un bachillerato presencial, porque se han venido dando bachilleratos a través del tiempo, pero con la modalidad de distancia. Eso venía los fines de semana, pero ahora en San José de la Fuente vamos a tener un bachillerato ya oficial y ha sido un esfuerzo bastante arduo con las diferentes instituciones, Ministerio de Educación, Director Departamental, Asesor Pedagógico y la misma Directora del Centro Educativo que hemos estado gestionando entre todos para que este esfuerzo que prometimos también en campaña sea una realidad para San José de la Fuente. A partir del año 2022 se contará con el bachillerato, el cual será impartido de manera presencial en el Centro Educativo de San José de la Fuente. Y a partir de enero que ya van a estar habilitando las matrículas, ya los jóvenes van a poder matricularse, valga la redundancia, y poder ingresar al nuevo bachillerato en San José de la Fuente. La falta del bachillerato hace que algunos jóvenes tengan que ir hasta Bolívar, Santa Rosa de Lima y algo otros que no pueden seguir debido que no cuentan con los recursos. Pero hoy tendrán el apoyo de la municipalidad que brindará transporte gratis a los jóvenes que deseen venir a estudiar al municipio de San José de la Fuente. Bueno, por el momento se están adecuando una aula aquí en el Centro Educativo de San José, que va a ser prácticamente la sede, convirtiéndose en un complejo educativo nuestro centro escolar, y esto dándole auge también a la gente de nuestros cantones para beneficiarlos, porque eso es lo que se pretende con el bachillerato. O sea que muchos quizás tienen las posibilidades para ir a estudiar a Bolívar o a Santa Rosa de Lima, pero está enfocado este bachillerato para aliviar un poco la bolsa de todos los obesos fines, sin importar la situación económica o la clase social a la que pertenezca.